¡Suscríbete al canal! Y por último el Filo de Merl Además visitar alguna localidad como el Trapiche, la Carolina Y bueno, en este video en concreto traemos el tramo desde Villa María hasta Potrero de los Funes Hacemos el camino del Mirador y luego seguimos hasta llegar a Novolí Bueno, estamos saliendo de Villa María rumbo a Potrero de los Funes Acá tenemos dos tramos para ser muy diferentes En principio la ruta 158 hasta llegar a Río Cuarto con bastante tránsito Es una zona agrícola y hay mucho camión circulando Y además hay que atravesar varios pueblos Y luego un tramo muy distinto que desde Río Cuarto y pasando por Achiras y La Punilla Llega a Potrero de los Funes de unos 200 kilómetros Un tramo muy tranquilo por momentos desolado y que se puede hacer bastante rápido Un tramo muy diferente El primer pueblo que pasamos es Arroyo Cabral Luego vino Luca Por momentos con tránsito, si bien es temprano Dejamos el hotel en Villa María 7.40 Es la hora que acusa el primer video que tenemos de ese día en la Insta Pensábamos salir antes previendo un día largo Pero bueno, no se pudo En fin, luego pasamos de Almacio Vélez La capital del dulce de leche según la cartelería Y en la YPF de Las Perdices recargamos combustible y luego seguimos rodando La capital del dulce de leche según la noche La capital del dulce de leche A media mañana llegamos a Río Cuarto Hacemos la circunvalación Cruzamos el río Y cuando estábamos casi a llegar a la rotonda Para tomar la ruta 30 rumbo a Chiras El GPS nos guía por una calle secundaria Llegamos hasta ahí Había mucho tránsito Todo tapado de tierra Así que no le hicimos caso al GPS Seguimos avanzando El tema es que estaban trabajando En la ruta 30 Los primeros 400, 500 metros Desde la rotonda Así que como no le hicimos caso al GPS Terminamos enredados En unas calles desencontradas Directamente cortadas Total Que en determinado momento Y vaya uno a saber cómo y por qué Pasamos por lo que era el fondo de varias viviendas Al punto de que Pasamos entre esas casas Y una señora que estaba atendiendo la ropa En la cuerda Y qué le vamos a hacer Las disculpas del caso Queda como una anécdota más Y bueno finalmente Y luego de andar dando Algunas vueltas más Salimos a la ruta 30 Y seguimos rumbo a Chiras ¡Gracias! ¡Gracias! Y sobre la ruta 30 En las imágenes Desaprecia que está impecable Eso sí Haces 30 o 40 kilómetros Y no cruzas a nadie Esa ruta que sale a la derecha Es la ruta provincial 23 Lleva a Alpa Corral Y llega hasta el embalse de Río Tercero Esa rotonda permite optar Por hacer las incumulación O ingresar directamente a Chiras Algo nuevo para nosotros Estuvimos en 2019 Y se pasaba atravesando el pueblo Tenía su encanto también Bueno paramos en la YPF A recargar combustible Café Baño Se nos fue larga la parada Después de casi una hora Salimos a la ruta nuevamente ¡Gracias! 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 Y llegamos al puesto de ingreso A la provincia de San Luis En La Punilla En la rotonda está el cartel De bienvenida a la provincia En la primera salida de la rotonda Se toma por la ruta provincial Número 1 Hacia Merlo Y en la segunda salida Se toma la ruta 10 Rumbo a San Luis Se simplifica las jugadas Y el pago de los peajes Los puede hacer un acompañante Se ahorra tiempo Y no es lo mismo para el que va conduciendo Acercarse a la caseta Sacar el dinero Pagar Guardar el cambio Pero bueno Todo eso Se facilita muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Ahí estamos tomando la ruta 148, se hace un trayecto muy corto hasta el empalme con la ruta 20. Al norte queda Villa Dolores y al sur Villa Mercedes. Una más digna de contar de esta mañana hermosa. Resulta que el día anterior me pica una abeja en una pierna, no soy alérgico y no le di pelota. Por la noche se había inflamado y molestaba, así que tomo un antialérgico, lo lógico. En este día amanecí igual o peor y tomo otro. Además pensando que el día era largo y no quería complicar con eso. Luego veo que el blister estaba vencido, recientemente pero estaba vencido. Así que Lety me da un blister de otra partida para que lo tuviera a mano para la noche o para el día siguiente. Pero entré a carburar que no había estado tomando nada efectivo, así que mandé uno más del blister que me dio Lety. Ahí de callado. Y normalizando un poco, si uno es bueno, dos es mejor. Y en resumen, aunque anduve en una nube toda la mañana, recién me cae la ficha cuando en este tramo de la ruta 20, en determinado momento Lety me pregunta si pasaba algo, porque veía que hacía rato veníamos rodando por una ruta divina, doble vía, especial para meter, y venía conmigo de arrastro. Y ahí me di cuenta. Y bueno, hay que contar las metidas de pata también. Bueno, después de transitar casi una hora por la ruta 20, donde pasamos a Ladillo, pasamos el cruce a nivel con la ruta provincial 9, la que lleva a El Trapiche, llegamos a la localidad del volcán, recorrimos por el pueblo, llegamos hasta El Monolito, y desde ahí tomamos el último tramo hasta Potrero de los Funes. ¡Suscríbete! 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 Resultó interesante el camino que conecta a la localidad El Volcán con Potrero de los Funes. Ahí ya estamos ingresando a la avenida del circuito. Como ya lo conocemos, decidimos hacer solamente la mitad del circuito, hasta llegar directamente a la calle que lleva al camino del Mirador. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, luego de un breve recorrido por Potrero de los Funes, finalmente en ese sitio y poco antes del mediodía llegamos al Camino del Mirador. Se trata de un camino de cornisa, angosto, con pavimento en buen estado, un trazado sinuoso muy disfrutable para hacerlo en moto. No tiene más de 10 kilómetros de tensión, pero vale la pena transitar ese camino. Y además está espectacular el paisaje que lo rodea. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren lo que es esa ruta. Está impecable, se disfruta muchísimo llevando la moto por ahí. Muy poco tránsito, prácticamente teníamos la ruta solo para nosotros. ¡Gracias! 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 Más o menos a mitad de camino llegamos al mirador. Desde ahí se tiene una buena vista de la ciudad de la punta digamos que se tiene una panorámica excelente, buena superficie destinada al estacionamiento, en general lo encontramos algo descuidado y da pena teniendo presente que haciendo este camino parece ser el lugar natural para que todo el mundo se detenga y saque la foto ahí. ¡Gracias! 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 Me gustó muchísimo el tramo entre el mirador y la punta, el trazado muy trabado, unos curones larguísimos, curvas y contracurvas de continuo, para mí está espectacular. ¡Gracias! 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 Bueno, finalizado el recorrido por el camino del mirador, hicimos unos kilómetros hasta Nogolí, por la ruta 3, y llegamos a Nogolí con la idea de buscar un sitio donde almorzar, al final no encontramos nada, o estaba cerrado, o no existía, así que bueno, decidimos dejar para almorzar en Trapiche, por acá finalizamos el video, si gustan pueden dejar un comentario, los invitamos a suscribirse al canal, en el próximo video traemos el camino de Nogolí hasta el embalse de Río Grande, otra ruta increíble para disfrutar, y bueno, esperamos reencontrarnos en ese video.